Mucho Cuanta gente con power mire Todo lo que quise decreté Y aunque no pasó en un dos por tres Y andamos mucho mejor que ayer Hoy puedo decir que ya ha cambiado Mi pasado está pisado Porque yo lo quise así Será porque nunca me rendí Será que tenía sueños muy grandes Será porque lo quise vivir Y pa' que se den por enterado Que sus malas críticas y envidias Me las pasé, me las paso Y me las seguiré pasando por abajo Una vez más, táctica 7 Cuanta gente que le caigo mal Siempre queriéndome charlatan Pero aquí se la van a pelar A la que venga le voy a entrar Siempre la gente arma un mito Todo el mundo anda de criticón Ningún logro traen a su favor Pero si tienen un hocicón Y sus críticas yo me las paso Por abajo Y van Me paso porque yo tengo este dolor A nadie le importa su opinión Mejor dele sentido a su vida Cierren el hocico por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.